Muchas gracias, señora Pascual. Señora Gaspar, por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra el señor Rero. Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Desde que el mundo es mundo, a la oposición no le gustan los presupuestos del Gobierno, y esto es lógico. Por tanto, a nosotros tampoco nos gustan. Es más, es que a mí lo que me preocupa es que ustedes sean tan complacientes y estén tan satisfechos de sus presupuestos. Digo ustedes, digo usted como consejera, porque imagino que debería querer bastante más de lo que tiene para hacer todas las cosas que desde la oposición ha pedido. Digo usted como consejera, digo su partido político que le apoya, y digo también a Chun Taragonesista, el señor Briz, que también le está apoyando y también está encantado de haberse conocido con estos presupuestos. Y la verdad es que no lo entiendo muy bien, porque creo que deberían ser un poco más críticos con lo que hoy nos plantea. Claro que si lo compara con otros departamentos ya entiendo que estén contentos, porque otros departamentos no corren la misma suerte que corre el suyo, el que usted dirige especialmente. Pero bueno, vamos a ir desgranando algunos de los datos que a nosotros nos parece que tienen especial interés. Para empezar, me gustaría que fuese, si puede que me aclarase, porque no he sido capaz yo de entenderlo. Hay datos un poco contradictorios en función de dónde se lee, en la memoria orgánica, y usted ha dicho, de hecho, en la memoria orgánica del Gobierno de Aragón, hablan de que el Departamento de Educación sube un 9,74. Usted ha dicho que sube un 9,78, que coincide con el resumen del general, este del proyecto de presupuestos. Un 9,78, efectivamente, ese es el dato que usted ha dado. Pero en la memoria orgánica de su departamento hablan de un 9,74. Pero además, es que a nosotros lo que nos sale es un 9,48, porque la comparativa, supongo que habrá alguna explicación, pero me gustaría que me la diera, porque la comparativa de este departamento con el anterior, básicamente es que hay que quitar la Dirección General de Universidades y la CUA. Eso es, en la memoria orgánica, así es como lo que dice, y luego estudiando programa por programa, así es. Entonces, no sé de dónde está ese cambio, porque si solamente eliminas la Dirección General de Universidades y la CUA, el montante total del departamento del 2015 sería 258.718 euros, que no coincide con esta cantidad. Entonces, no entiendo cuál es la variación, aparte de lo que pone en la memoria orgánica, que es lo que hemos hecho, si usted me lo puede explicar, y si no tiene ese dato, entenderé que pueda proporcionarlo en otro momento. Efectivamente, tampoco nos cuadran todos esos compromisos que usted ha ido adquiriendo y todas las críticas que ha hecho durante este tiempo, que quiero recordar que el año 2015 la mitad ha sido gestionada por un gobierno PP-PAR, pero la otra mitad está siendo gestionada por ustedes. Y entonces, en todo este tiempo ha adquirido una serie de compromisos y ha hecho críticas y ha dicho de cosas que faltaban por presupuestar que no nos cuadra con los millones que aumenta el presupuesto de su departamento. Entonces, yo creo que aquí ustedes efectivamente hacen una labor, en eso sí que tienen mucha pericia, que hacen una labor de maquillar las cuentas y de explicar las cosas de tal forma que parece que hayan incrementado no sé cuantísimo dinero para hacer no sé cuántas cosas nuevas, que desde luego nosotros creemos que no lo son. Eso sí, tienen la habilidad de sacar dinero de un sitio para meterlo en el otro y entonces parece que se haya incrementado. Pero eso no es más que eso. Una cosa es cambiar de aquí, ponerlo allá, y otra cosa es generar un nuevo presupuesto, una nueva partida para algo. En la Secretaría General Técnica, yo le pregunto a qué se debe esa diferencia de los 885.000 euros al millón de euros. Es por la referencia que se hace en este presupuesto, se hace referencia no solamente al transporte, sino a las ayudas a comedor para transportados. Me gustaría saber si esa es la diferencia o es que prevén un incremento de estas ayudas a transportados y de comedor también para estos alumnos. Por otra parte, en cuanto a los servicios generales, que crece en un 9%, lo que crece son las infraestructuras. Usted aquí ha relatado un montón de infraestructuras nuevas que se van a hacer, pero claro, si comparas las que estaban en el 2015 con las que están ahora, hay muchas de esas. Quiero decir que usted está siguiendo una senda ya iniciada y algunas cosas nuevas, pero hay muchas otras infraestructuras que ya estaban presupuestadas y que se estaba trabajando en ellas. Y si no se hubiesen dado los pasos previos, indudablemente no se podría continuar. En cualquier caso, yo le tengo que decir que me alegro enormemente de que se incremente en un 23% la partida destinada a infraestructuras. Me gustaría saber si cree que no hay más necesidades en infraestructuras que las que contemplan estos presupuestos. Y me parece una afirmación, tanto desde luego arriesgada, cuando menos cuando dice que se contemplan los centros públicos necesarios para atender todas las necesidades del alumnado. Hombre, no sé, yo creo que es difícil en educación responder a todas las necesidades y tener dinero. Pero, vamos, creo yo, ya no necesita más dinero. Imagino que no es así. En cuanto a la Dirección General de Política Lingüística, a nosotros no nos parece mal que exista una Dirección General de Política Lingüística. De hecho, nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral. Lo que no nos parece tan bien, y me hace a mi gracia desde luego el señor Briz, no sé si adrede o no, seguro que adrede conociéndolo, él ha dicho lo que ha querido, pero no ha dicho lo que pone en los presupuestos, porque ahí acuñan un nuevo término, que es catalán de Aragón, que me gustaría a mí saber si lo han hablado entre los socios, si es algo que es la apuesta del Gobierno, si lo van a llamar así, o no sé, con quién lo han acordado, dónde se ha hablado esto, quién lo ha aprobado, no lo sé. Pero, en cualquier caso, más allá de las opciones que cada grupo político podamos tener, que indudablemente son muy respetables, creo que tendrían que ser un poco respetuosos con las leyes y con las normas que nos hemos dotado, y en unos presupuestos hablar simplemente de lo que la ley contempla. Y en ningún caso se habla de aragonesis y de catalán de Aragón. Ahora, que haya una Dirección General de Política Lingüística para preservar, proteger, potenciar, etcétera, etcétera, las lenguas aragonesas, totalmente de acuerdo, pero no se llaman así. En cuanto a… ya entraríamos en la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, aunque ha habido variaciones de direcciones generales, la verdad es que, en general, los programas se siguen manteniendo y hemos podido hacer una comparativa de los últimos cinco años. Datos que son sumamente interesantes. Yo se los recomiendo si usted no ha hecho este ejercicio. Porque, claro, me hace a mi gracia que ustedes, ido a buscar el debate de esta comisión de los presupuestos del año 2012, y usted, en concreto, como portavoz de la oposición, frases entresacadas, literales, allí no se ha hecho de noche como creo que plantean estos presupuestos en el sector educativo. Se ha apagado la luz, francamente se lo digo. No es el proyecto de presupuestos que nos gustaría. Más desigualdad con menos oportunidades. Esto es lo que refleja este presupuesto claramente. No le voy a decir que nos decepciona porque lo esperábamos. Les debería dar un poco rubor. Pero, francamente, muy triste y muy decepcionante. Lo volvería a repetir esto, ¿no? ¿O no? O sea, quiero decir, lo dijo usted. Y imagino que se siente orgullosa de lo que dijo. Y, muy bien, pues si comparamos las cifras de estos presupuestos programa a programa, programa a programa, que usted hábilmente le ha dado la vuelta como ha querido y nos lo ha explicado con la estructura que a usted le ha parecido bien. Programa a programa, yo le puedo desmontar estos datos porque no llegamos ni de lejos, o sea, ni siquiera llegamos a alcanzar esas cifras que a usted le parecía que se había apagado la luz, que eran tan tristes, tan decepcionantes, etcétera, etcétera. No llegamos a esas cifras. No llegamos, no sé qué risa le da usted. A mí no me da ninguna porque si usted entonces pensaba que se apagaba la luz y que estaba tan mal la educación en Aragón con esos presupuestos, con ustedes, peor, peor. En educación infantil y primaria, sí, aumenta un 8%, pero no llegan a las cifras. Es que en el año 2000 ustedes no llegan ni a las cifras ni de lejos de 2012, ni en educación infantil ni en primaria, ni en educación secundaria y formación profesional. No, no, pero es que tanto que han estado diciendo ustedes en la oposición, pues ahora tendrían que dar ejemplo. Y ustedes hoy están satisfechos de estos presupuestos. Los mismos presupuestos, no, peores de entonces que a ustedes les parecía que estábamos en la máxima oscuridad. Bueno, yo le pregunto, en cuanto... Perdón, señor Briz, señor Madrigal, les pediría que el mismo respeto que le he pedido a otros diputados, les pida también a ustedes y sean capaces de hacer lo mismo que han hecho los anteriores. En educación infantil y primaria, en el capítulo 4, el incremento se debe a las escuelas infantiles. ¿Nueve millones? No. Han dicho nueve millones. Si lo ponen ustedes también en esta explicación de los nueve millones, lo venden como si fuera una novedad. Los nueve millones a escuelas infantiles. No, los han quitado de un sitio, los han puesto en otro. No es una novedad del gobierno de Aragón. No es una novedad. Y lo que traen aquí a este capítulo 4 son siete millones, no nueve. Siete millones, no nueve. Había dos ya y ustedes aumentan siete millones. Por tanto, cada cosa... ¿Ya no piensan que hay más necesidades de plazas de escuelas infantiles? Ya no hay más. O sea, no van a hacer más. Simplemente han trasladado lo que había, que al fin y al cabo nos da igual que esté en un departamento o que esté en otro, más allá de detalles, y ustedes ya están satisfechos con eso. O sea, no hacen falta más escuelas infantiles, no hay necesidad de más plazas, pues pregunte a ver cuántas familias no pueden tener a sus hijos escolarizados en una escuela financiada por el gobierno de Aragón, directa o indirectamente. Bueno, directamente siempre, sea en su totalidad o no sea en su totalidad. Es decir, no van a hacer ambición cero en escuelas infantiles. Eso sí, oye, lo maquillan y aumenta el presupuesto, simplemente lo han cambiado de un lado para otro. En capítulo 1 yo le pregunto si usted ha dicho este incremento y ha relatado un montón de cosas que pueden tener que ver, que tienen que ver con el capítulo 1 en educación infantil y primaria. Aquí están todas sus reivindicaciones. ¿Usted cree que con este aumento se pueden reflejar las nóminas de todo el año, nuevas contrataciones? Porque ustedes han estado criticando mucho la disminución de contrataciones de interinos en estos años, que por la crisis económica se han tenido que tomar esas medidas. ¿A qué año volvemos con estos presupuestos? ¿Cuántos van a contratar de los que tuvieron que irse a la calle? La disminución de ratios, pero ¿cuál es el compromiso? No, disminución así en general, no. ¿Cuál es el compromiso? ¿A dónde vamos a llegar? En fin, ahí están todas sus reivindicaciones de la paga de verano, del 1 de septiembre, del incremento salarial. ¿Nos concreten qué? Porque nos gustaría tener, si es posible, ese detalle. Algo parecido le podría decir de educación secundaria y de formación profesional. Ah, por cierto, tanto en un programa como en otro se mantiene la partida de la enseñanza concertada. Es más, incluso incrementa levemente en educación infantil y primaria. O sea, todo lo que han criticado de la educación concertada ustedes lo mantienen. Lo cual a nosotros nos parece bien, pero bastante incoherencia con el discurso que han mantenido. Y en general le podría decir, tanto en educación especial, voy terminando, en educación especial, enseñanzas artísticas, pues es que no llegan a las cifras ni de lejos del año 2012, donde a ustedes les parecían tan oscuros. Lo mismo exactamente con el plan de formación profesional, etcétera, etcétera. En gestión de personal estamos exactamente igual, se lo puedo decir en todos. En formación de profesorado crece un 7%, pero ¿en qué cifra nos movemos? Que nos estamos moviendo en una cifra en la del año 2014, que entonces ya, oscuridad no, debía ser eso la negrura más absoluta. Pues ustedes ahora están satisfechos con un 7%, que no sé si tanto que hemos hablado, que hay que apostar por la formación del profesorado, con esa subida de un 7%, van ustedes más allá de crear esos 300 que ha dicho, que es lo que pretenden hacer. O si creen que esa es la solución de la formación del profesorado. Y le puedo decir lo mismo, educación permanente o de innovación. Eso sí, yo le reconozco que haya aumentado 3 millones de becas para material y para comedor, ha pasado de 6 millones a 9 millones, de lo cual nosotros nos alegramos. Yo le pregunto, ¿cree usted que cubren todas las necesidades que hay en esta comunidad autónoma a este respecto? ¿Cree usted que con eso se cubre la demanda y las exigencias que ustedes desde la oposición han planteado sobre esta cuestión? Y termino, el hachazo, vamos, todo lo que han dicho ustedes de cultura, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, comparando programa a programa, porque ahí hay una gran reestructuración, pero comparando programa a programa de los últimos años ahora, es que ustedes la han mantenido. O sea, apuesta por la cultura cero, cero patatero. No aumentan nada, aumenta levemente en archivos, museos y bibliotecas, pero el montante total de lo que es cultura y patrimonio mantienen. No aumentan nada, aun cuando en un momento en el que su presupuesto ha incrementado ese nueve y pico por cien y con la Dirección General de Deporte, pues lo mismo, no llegan ni siquiera a la cifra del año 2013. Por tanto, creo que usted debería de ser un poco más crítica con sus presupuestos y no está tan satisfecha, porque me parece que ni de lejos llegamos a lo que deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias.